¿Cuál es su relación con los Moyano? Bueno, Gustavo Elías es un socio, yo le diría, un socio histórico, por lo menos aparece, ha aparecido en algunas sociedades vinculadas a los Moyano. Me parece que con Moyano pudo haberle facilitado algunos negocios. Cambió un club argentino, no sé si lo sentiste nombrado. Sí, Cambió un club argentino fue parte también de un proyecto que sí que se llevó adelante y que tenía de socio al sindicato de camioneros, que era básicamente, digamos, estaciones para que los choferes de camiones pudieran allí tomar su descanso, pasar la noche, bañarse y todo lo demás. Después aparece otra empresa, Genji S.A. Genji, digamos, aparte de ser contratista sin camiones, tuvo también a la hija de Moyano como primera empleadora. Valeria Salerno. Valeria Salerno. Y por ejemplo, Diex Consulting, una empresa de guías vinculada con el control del ausentismo de los ausentes de la provincia de Buenos Aires. Moyano yo creo que facilitó y contribuyó los vínculos para poder acceder a todas estas contrataciones con el Estado, tanto nacional, con empresas públicas y también con la provincia de Buenos Aires. Y una de las empresas madres de Elías es integrador, es la encargada de imprimir y de hacer los bonos para el club independiente, sospechada por la defraudación al club y en una asociación ilícita que investiga la fiscalía de Loma de Zamora. Bueno, creo que tiene que ver con este vínculo que obviamente la familia Moyano tiene con la familia Elías. Ha construido también un imperio en base a estas relaciones, ha comprado medios de comunicación importantes y tradicionales de la Argentina en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, digamos, también tuvo mucho o tiene muchos negocios vinculados a la logística. Gracias.